Bio Cannons presenta J Balvin, Energía Tour El artista que está rompiendo todos los récords, J Balvin La super estrella de la música latina, J Balvin Miércoles 20 de septiembre en The Fillmore, Detroit, J Balvin Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com y SamoraLive.com Te invitan The Fillmore, Detroit y SamoraLive Pero nos amamos